¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Qué onda, morritos? ¿Cómo les amaneció? Anoche ni me despedí. Ahora amanecimos este 22 de septiembre, dominguito. Yo aquí amanecí con un desastre en la casa, en la cocina y en todos lados. Miren, 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 miren. Y ando haciendo al Esteban un licuado. Quiero unas tortillitas con huevo y ya son las 10 con 3 de la mañana. Todos desvelados andamos. Ahorita me voy a poner las pilas porque me voy a poner a limpiar. Y eso, pero quería saludarlos ahorita para que no se me pasara la mañana y agarrar la cámara tan tarde como ayer. Bueno, pues, entonces, ahorita nos vemos. Bueno, voy a empezar a hacerle el desayuno al Esteban. Esta yo nomás la uso para los licuados. Es para lo único que se usa. No me gusta hacer salsas ni nada de eso para que no se apeste el rote. Me acuerdo que cuando estábamos chamacos y que mi mamá prendía la licuadora, mi hermano y yo empezábamos. Por todo el tiempo que sonara la licuadora. ¿Te acuerdas, Julián? Bueno, ni me ve, pero bueno. Mi hermano no me ve. Pero me acuerdo que... Me acuerdo que eso hacíamos. Un ruidajo a la licuadora y un ruidajo a nosotros. Jugábamos mucho, mi hermano. Yo me llevo cuatro años. Pero jugábamos mucho. Y luego, ¿se acuerdan de las pizzerolas? Las papitas aquellas que vendían allá. No sé si volverían a salir ya. Unas así redonditas. Pues íbamos y comprábamos. Y jugábamos. Jugábamos a que era la hostia. Y mi hermano era el padre. Y pues nos ponía en fila así para pedir la hostia. Pues ahí llegábamos y que amén. Y nos daba una papita. En lo que nosotros nos comíamos, una ruedita. Él se comía como 20. Y nos daba un salmo de baño y el boludo quiere. Y nos tienes ganas. ¿De cuál? El baño. Amarras y le doy la carne. ¿Cortinero? Sí. Sí. Yo te regalé las primeras y no te lo hago. No, ni como te lo le veo. No, no, no. Perfecto. Cuéntame, ¿sí? Estoy grabando. No te vaya a ser famosa tu panza. Primero que yo. Digo, les queran que se ponga camiseta porque estoy grabando que no te vaya a ser famosa tu panza primero que yo. Pues, ¿qué les cuento del baile de anoche? Nos decepcionó completamente. El sonido estaba horrible. Bien feo. Los invasores se tocaron bonitos, ¿no, Esteban? Pero, ¿qué les cuento con el Esteban? Ay, el Esteban. Ya faltando como una media hora, yo creo, para que se acabara. No aguantaba las botas. Pues se vino a la casa a quitarse las botas y a ponerse tenis. Allá me quedé yo con el alma y el carne. Y ya después de eso, ahí en el casino iba a tocar un grupo que toca muy suave de aquí, de Tucson, el conjunto norteño. Y nos pasamos para allá, nomás que pues toda la gente, imagínense, todos se van a seguirle la buen de allá. Pues estaba retacado, así que mejor nos vinimos. Vamos a cenar, mi hijo, el Esteban, que mal tenía que trabajar. Vamos a cenar, mi hijo, y... Y pues ya nos vamos a la casa. Pero, pues, me dan lástima las chamacas. Ay, le digo, las chamacas, pobrecitas, pues háblales, me dicen. Así que al final, la cita romanística terminó, cita de cuatro. Y llegamos aquí a la casa y pues llegamos muertos de cansados. Y directo a dormirnos todos. Y pues ya ni me despedí de ustedes. Pero ahora, ¿qué planes hay ahora? Ahora domingo le vamos a... Le vamos a hacer otro pastelito a la Ángel. Nomás va a ir a comer. Quiso ir a comer. Aquí está Esteban. Sí. Quiso ir a comer al Keynes. Le invitó unos... Dos amigos y pues los hijos de la alma, mi amiga, y no más. Oye, si a tu tita no le dijiste nada. Sí le dije, dije que si quería venir el... Yo le digo que... El viejo... El viejo... El viejo... El viejo... Pues ahora... ¿Qué dijo? Que le digo que a mi mamá... Ya apareció la que faltaba. Llegó pidiendo que le rascaran la espalda. Y nada más, ahí tiene el papá rascándole la espalda. La comienda el papá y guardándole la espalda. Ay, pues... Ay, asmalles. Cuánto amor y sin haberla parido. Jimena. Es marrana, eh. It's okay. Quítale de aquí, Cuchina. Te vas a comer tus panqueques, Jimena. Sí. ¿Cuáles? Si me los desayuné yo ya. I'm sorry, gordis. Porque yo te dije anoche. Sí, mamá. La Ángela no tiene llenadera. ¿Qué? ¿Qué dices? Mi amor. Me pongo sin gas, pero... Me puedo llevar ahorita hasta la hora. ¿Qué? 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 ¿Eso qué quiere que no sea? Yo no te voy a abrir en ninguna parte. Morteada, a ver. Para la Ángela. Sí, limpia. No, tú crees que lo que hiciste es mucho. No. No puedo creerlo, si hasta barrió afuera mi flaca ayer. No, no puedo sustentar esta caja. Lo que es el alboroto, ¿se fijan? Que hasta agarró la escoba ella. Oye, va a haber barriado todo para abajo, como va a ver. Lo barrió. Lo levantaste con el recogedor. Lo levantaste con el recogedor y lo levantaste como una escarica dura debajo y está fe. Como pegase. ¿Por qué no te pongo a una persona más como esta? Cuéntame, flaca. No. No, ¿qué? ¿Dónde lo ventas? No te voy a contar. Ay, ya empezó la malajeta. Sí, que la verdad. No te voy a llevar el pastel. Yo ahora no voy. No, ¿verdad? Ya tuviste unos pasteles bien. Sí, y yo lo tengo que llevar aquí. Ay, ay, luego el gotean cuerda. Ay, la risa de mi amor. ¿Qué le va a la primera? No seas Nessie, Ángela. No seas Nessie, espérate. No, 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 no. Es spam. Hasta en el teléfono hacen spam. No nada más en el YouTube. Sí, sí, sí. Es de YouTube. Ángela. Así es mi familia loca. Todas las mañanas hasta amanecemos, no más que... Bro, no me da tiempo de agarrar la cama. Pero sí son unas alegatas todos los días. Bro, quizás es el linchero. Más entre este y esta. O sea, el Esteban y la Ángela. Es que sí, no. Se la llevan del chongo, pero no pueden estar en uno sin el otro. Ay. ¿Qué es eso? La Ximena se está desayunando sus hot cakes de anón. Ay, mi amor. ¿Qué pasa, Luis? Ya no le pupieron ninguno de los dos hot cakes. Y se los trajo. Estoy a punto de desayunar. Tampoco de desayunar. ¿Qué pasa? Sí. Sí. Tampoco de desayunar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo que tengo práctica ahorita. No te vas a enlistar ni nada. Pues se acaba, se acaba. Pues se acaba, si es a las 11. Pues dile, thank you, pero me pongo que mejor te veo ya. Me tengo que cambiar y tengo que ayudar a mi mamá a limpiar, porque si no, no me llevan en ninguna parte. Pues otro día que tenga, que te invite. Pero pues ahorita, tú ves, si quieres irte toda... No creo que quieras irte para la fregada, si ayer sí te compraste ropa. Oye, ¿y mi fe? No, 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 se lo compró con su dinero, ¿cuál es? ¿Tienes trodillo? ¿Y mis chiles? Me repuna, en serio, a todos les digo, y al YouTube también. Me repuna que tomen bebidas y no le echen agua, se pegostea todo eso. ¿Qué es lo que está dando ahí? No, no digo de ese. Mira, este vaso quedó todo pegosteado de no sé qué hay abajo. Yo no agarro de eso, si no lo dan así. Esta vez me lo voy a poner a la serie. ¿Japón para qué vas a comprar? ¿Para la casa o para vender? No, no, jamón para la casa. Ah, ok. Shampoo, se te van, pídele. Y toothpaste. ¡Ay, pasta de dientes ya se está acabando también! La pasta de dientes. ¿Qué? ¿Qué? La pasta de dientes. Es que le compran, le llevan a una de sus trabajadoras, es su ponera. Y le compra, una de sus trabajadoras, es la única trabajadora que tiene. Es su ponera y le compra, le compra así como paquetes, bandos, como dicen. Y dice que le va a traer sabonita para lavar, pero le digo que ya no hay pasta, ya no hay... Shampoo. Shampoo. Bueno, tía, oye, el sapu que me trajiste el otro día. Ajá. ¿No le sirve la pompita? Ya sé. ¿El sapu? El de nosotros tampoco. Ay, pero qué rico, William, vea. ¿No sabes lo que hago? No, 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 no. Como es tu papá, es capaz de girarme. Que hay otro. Debe venir. Estar en unas otras viejas de leche, Liga. Muy bozos, ¿quién? Y ahora las dos están bien gorditas. Le mandaste sal al Antonio. No le ríe. Dile al Antonio y que se suscriba al canal. Te digo yo. No. ¿Por qué? Oigan, se me había pasado a platicarles. ¿Qué creen? La Jimena ya no anda de novia desde hace un montón. ¿Qué? ¿Se acuerdan del Cristian? Que salió de repente aquí en los videos. Ya no anda de novia con él. Ya tienen un buen ratito que terminar. Pero, pues anda bien esta niña y el Cristian espero ver. Cristian, si todavía me estás viendo, si todavía eres suscriptor, te mando un saludote y un beso. Espero que tú también andes bien. Oigan, pues ahorita nos vemos allá van, miren, siete minutos de clip. No le voy a cortar nada. Sí, como salga, sí lo voy a poner. Ay, por serio. Bueno, pues al ratito nos vemos. ¿Qué onda? Ya ando aquí en la barredera nomás que no voy a grabar porque voy a poner música. Me gusta oír música cuando ando en la limpiada. Así que al ratito nos vemos. ¡Sale! ¡Listo! Ya quedó. Barrido, trapeado. Sacudido. Dice que la Ángela, pero no hombre, hay un polvadero por todos lados. Sacudió con sus nalgas. Digo que si así se limpia la cola, ¿cómo la traerá? Pero ya. Ya quedó. De hecho, voy a limpiar la cámara. A ver, espérenme. ¡Listo! ¿Cómo me ven ya? Ya mejor. Traía los dedazos por todos lados esta cosa. O pues les digo que ya. Ya quedó. Barrido y trapeado. La Ángela me redecoró la mesa de aquí de la sala. Miren, les voy a enseñar. Ella acomodó, ¿eh? Yo no tenía así. ¿De qué les dan ganas? Me puso todo como le dio la gana. Pero ya. Ellas ya se bañaron. Me voy a meter a bañar yo para... Para estar lista. Irle a comprar un pastelito. Porque la señorita quiere pastel otra vez. Y pues como van a venir los chamacos. Pues ni modo de no darles pastel, ¿verdad? Pero pues bueno. Entonces ahorita nos vemos. Me voy a ir a bañar. ¿Sale? Bye. Listo, señoritos. Ya estamos listos. No sé si traigo pila en esta cámara. Pero esta no se marquilla. No se pinta ni nada y dura tres horas. No, I did my hair, pero se me... No le alcanza el tiempo para nada, nunca. I just did my hair. No, I did my hair. No, I did my hair, but it's okay. Pues yo ya me lo lavé también. Ya estamos listos para irnos. Estamos esperando la estera. No más ya vamos tarde para variar. Ay, me doy las piernas. Pues yo creo que viniendo de ella voy a llegar a comprarle pastel a la chamba. ¿Está lista, Jiménez? ¿Está lista? No, no. No, no. No, no. No, no. No. Nadie de los invitados de la Ángela ha llegado todavía. Vienen en camino. Everybody. Y aquí está enfrente el King's. Aquí está la cumpleaños. Ven para acá. Saluden. Saluden para el vlog. Ay, que la estoy viendo de ahí a lo lego. Mira, Leitzel parece el bastón del David. Que te traía así. Hola. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias. ¿Estás contento ya? Estoy tomando para donde nadie le importa. Leitzel y el David. ¡Petotingis! ¡Hola, petotín! ¡Hola! Oye, gracias por llegar a los 18 años de la Ángela. Mejor de su madre. Placa. ¡Está tuyo! Yo tengo que ir a comprar el pastel. Tengo que ir a comprar el pastel. El pastel. Salud, Alma. Esta es la mentada Judith Elenes. La que platica con nosotros en los lives. Se anda queriendo subir a un carro que no es. ¡Bájate ese shorts! Aquí vine a comprarle a la Ángela en el Paris City los globos del 1 y el 7. Está fría y fría que quería unos a la madre. Espero que duren para cuando cumpla 18 también. ¡26 dólares! Ahí vengo. Hemos llegado a la casita. ¡Uy! Está tronando el cielo. Vengo para agarrarle los globos a la chamata en Favos aquí. Por el otro lado está el otro. Los traigo para todos lados. A ustedes. Muchachones. Oye, no se me voy a ir. Oye, pues es que la muchacha me dejó los mecates más largos que la frega. ¿Qué dices? ¿Cuánto te pagó? ¡26 dólares! Ya ves que no están tan caros como que los que compré. Tienen que quedar para la posteridad. ¡Seguro! 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 Tanto que fregó. Se la llevó fregando. Alma, que quería esto. ¡Seguro! ¡Seguro! Sonría para la cámara de perdida. ¡Seventy-one! Bueno, ahorita también tú tienes... ¡Seventy-one! ¡Los cuotas! ¡We're taking pictures! ¡We're twins! ¡Ay! ¡No tienen que quedar rata! ¡Se lo voy a guardar hasta para los setenta y uno! ¡Veintiséis! 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 ¡No! ¡No! ¡Es dos dólares más! ¡No, no, no! ¡Ríete, pues! ¡Ven para acá! ¡Sonría a la cámara! ¡Los tres al revés! ¡Seguro! ¡Seventy-one! ¡Están al revés! ¡Están al revés! ¡Seventy-one! Es que ahí parece uno, el siete. Y luego, yo estoy. Ay, ya es 10 horas, que nos llegue. Viste, cuando tenemos más tiempo, por tres o tres días. Ah, sí, sí, ya está pronostica. Ay, ojalá. Ay, si hace falta ya. Sí. Mi vidas, mi vidas. A ti todavía te falta Arturo por los 17, es un bebito, él es un bebé. No se les vayan a ir los globos, porque me los voy a fregar a los dos. ¿Por qué es así? No, no. ¡Cállate! Miren, ya están armando el party. ¡Ea, ea! ¡Vuelta a Arturo! ¡Arturo! ¡Ay, qué guapo, Meshu! Mira, le regalaron el J-Tel. Una amiga de ella, sí. Están bonitas todas. Todavía. ¿Le van a cantar o no le van a cantar? Sí. ¿Le cantamos? Una, dos, tres. ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY DEER ANGÉLICA! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Meet, meet! ¡Meet, meet! ¡Gracias! Ven, ven, ven... ¿Vamos a hacer acá? Oh, esp carrying a un deseo, הנ sí. Entiendo la un deseo. Un deseo. ¡No te pierdas! ¡Cepillin! ¡Cepillin! ¡Dale la fe de cepillin! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Con mocas van a comerse el pastel! ¡Todo tu cara es bueno! ¡Mi flaca! ¡17 años ya! No te pierdas. Otra vez. Para el vlog. ¿Quién te dio? Ese regalo se lo dio la Itzel. ¡Saluda Itzel! ¡Ah! El David y la Itzel. ¡Saluden! ¡Te queremos Itzel y David! ¡Te queremos! ¡Te queremos Itzel y David! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡No! ¡No! ¡Es un body spray! ¡No! ¡Es un body spray! ¡A ver! ¿Cómo huele? ¡A ver! ¡No sé! ¡No huele a poco! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Qué es eso! ¡Qué es esto! ¡Qué rico huele! ¡Qué rico huele! ¿Cómo se dice? ¡Thank you! ¡No! ¡Ok! ¡El siguiente! ¿Ese quién se lo dio? ¡Nada! ¡Hola Lina! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Lina! ¡Si! ¡La mamá el David! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué te están queriendo decir, Ángel? Mucho sabor, muchos perfumes Mamá, ¿crees que te vas a comprar un perfume? No, 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 no. Buenas noches Huele muy rico De moda bar De moda bar Ok, ¿seguro? ¿No te mueves realmente? ¿Por qué me decidas que es de la Sox? Para la familia Grajeda ¿Está es para los franceses? Los queremos, Grajeda los quiere Silvana Silvana Todas las blusas Se parece a la Ángela Todas las blusas 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 Es muy triste Es muy triste Es muy triste Es muy triste Estás loca, tengo que Ah, ok, eso, ustedes Me gané eso Carlito le compró todas las blusas Y las... y las... Ah, ok, te queremos, Carlito, te queremos Te queremos, Carlito, te queremos Y luego, a ver Ah, no, una cosa Es muy triste Y esto Te queremos, Arturo, te queremos A ver, no la vi, Angela No la vi Ah, si, el Arturo Mira, ten en cuenta que estoy viendo en la Ángela No, la venga, no la vi A ver si estoy viendo en la Ángela No A ver si estoy viendo en la Ángela Tan expresiva, mija Te falta hacerle Le da vergüenza ¿Y dónde la ve? Pues porque eres bien simple Cuenta la historia cuando le pegaste un sopa No, ponemos el video Ah, me voy a olvidar los míos Sí, nosotros tienen Yo tengo fotos, no más Estamos jugando Si el mexicano nos dijeron con el Vitor Listo Además de las orejas Dinos una parte del cuerpo Donde los chavos se ponen piercing Sí, pero ellos pueden robar Porque es la número cuatro La lengua ¿Vas a tener que decir? Para limpiarse la cola, eh Hija de tu madre No Ahora, Ángela Además del cepillo Dinos algo que la gente usa Para limpiarse los dientes ¿Y qué dijiste tú? ¿Qué? Los dedos ¿Qué? Sí No Pues que vuelvan a decir algo A ver No, pues ya no se puede Porque la voy a tener que volver a dejar pasar Igual que ahora en los dos Pues que le atinen No, es porque yo estoy pensando No, es una vez Es una parte del cuerpo Donde los dolores son frecuentes Es el de cabeza Es el número dos Es el número dos David, no me fraude Menciono la parte del cuerpo donde los dolores son frecuentes O sea, comunes Las rodillas Es específicamente la rodilla no Las piernas O sea, ¿no contó la de él? No, la de él no Llevamos un A Faltan dos La espalda En la número tres Falta una, Graciela Valiendo más A ver, está la rodilla Las piernas El estómago La cabeza ¿Qué dijo la Jimena? La espalda ¿Ahorita? La espalda La espalda La espalda Cállate No, espera, espera, espera No estaba la muela ¿Quién estás viendo para que te diga? No, no está la articulación No, no le dices nada No, no le dices No, no le dices Se quedan los puntos acá Dos pies Dos personas Ay, es cierto, ayer Y ayer me dolían tanto con las botes Adiós, amigos Oye Y tú ni me platicaste si tuviste final feliz en el masaje ahorita El otro es en el dentista, sé que no me ha ido Es neta Y dice que le dijo al doctor, ¿estás bien? Alma, ya no lo dejes trabajar tanto por eso Silvana, ¿cómo arranca tu papá? ¿Para qué se toque de abogar? Mi mamá Ahorita la chinita le dio el alma que caminó por arriba de mí ¿Neta? Se me subió caminando Sí Y luego aquí me hacía así con el tío, así machín acá Ay, qué río Está muy suave, me dio miedito al principio Ay, que te quiebren Ya se fueron ¿Para qué? Para tirar esto Ya se fueron todos Vamos a tirar la basura también De una vez, me hay basura en el baño Ya tiré la basura bien Ahora Ya se va a caer de una vez Porque ya mañana empezamos la correteadera del día Y ya se fueron todos Andamos aquí juntando lo que Lo que quedó Para Encontraron animalitos ahí ¿Y este de quién es? ¿Qué? Ah, venía ahí en el En el juego Andamos juntando Así las cositas que quedaron Para que amanezca Que amanezca limpio mañana Porque ya viene la correteadera mañana ¿Qué? ¿Qué? Ay, dio dos chiles ¿Me hay una corta de la telena y te la dan? No Ni me ha visto No, anda en la mano A ver Aquí ya está cerrado Todo bien Sí Necesito meter a lavar mis uniformes No he lavado uniformes Me too ¿Qué? ¿Qué? Cayó un chubascón Enorme Entró basura Ahí está Bueno Vamos a apagar aquí Aquí no pasó nada Esto está sucio Vamos a Guardar esto Oye Yo se me encargo A tu papá Les voy a poner aquí ¿Cómo los muevo? Mamá Mande Las flores ¿Para qué no me asusten? ¿Para qué no me asusten? Quítale los globos ¿Son los globos los que te asustan? Pues yo no sé Pero yo no quiero el globerío Aquí ¿Para qué pides globos? No Pobre de ti No Esos globos No Esos No Pobre de ti Ok Se los voy a quitar A verlo aquí Mételos al closet Es que están los otros globos ahí Bueno Bueno Oye Qué bien es esta niña Qué bárbaro Pero ya Gracias a Dios ya salimos de ahí Los años de la flaca La siguiente soy yo Y luego la Jimena La Jimena y yo somos de noviembre Yo went all out From my birthday ¿Me oíste? Mande Que se fueron all out From my companions Pedimos muchas cositas Very nice Thank you You're welcome You're very welcome ¿Qué sabe de Hydra? De tu papá ¿Pero por qué leyes? Porque nosotros solo estábamos en el hotel Sí ¿Qué es lo que se ve? ¡Cállate! ¡Cállate el boli! ¿Cómo se llama? ¿La ventana? Sí, que te lo puse Una de las de ¡Gimme one and a shirt! A ver una cualquier ¿Sí te llamó la atención esa, Jimena? Sí A ver, ven Aquí guardo los frijoles, mira En este y le compré Compré esta Y ya los agarro Y ya está diciendo que es un small campus Y que pues, everything's like online So, if I don't want to go to class, I don't want to No, pero You said like the classes are small Y todos los maestros sepan los que pues Y que le gusta Todo lo que está ahí Everything's closed Y luego está cerca de la casa pues Y cerca de la casa Y que para salir con él Y cerca de la casa No, de aquí Oh my God, de aquí De la casa Y me está enseñando el equipo They're good Sí They're good I don't know how I'm going to get in I'll just be a manager It's fine They're sponsored by Adidas Los tenis Oh, son Son ¿Sí? Sí, y el también está viendo los Lo que se ponen para hacer chavos Eso juega Eso es como una Beto's tracksuit Eso Mete le ganas al DPA Eso es bien importante Porque aunque sea la mejor deportista No te van a agarrar Con el DPA que tiene Y va a ser muy difícil que lo suba Tienes que sacar la perdida Los primeros demestres A Un asado No I know I know No tengo que saber porque te vas a lavar, déjame ir para meter todo el diente con lo mío. Eso no es fuerte. ¿Mamá, tienes esas bolsas? ¿Eh? ¿Quieres esas bolsas? De regalo. La que te dio tú tienes también bonita. ¿Cómo estás? Ay, a la torre de la endorina. Uy, mi orino. Mira el baño. Mira el baño, me orino, me orino. Ya volví. Mira el baño, me orino, me ojo también lo voy a lavar. Ya son bases que diez de la noche. Las diez con siete minutos. Ya no más, termino de lavarse. ¡Guau! Te vas. Te vas. Ay, quiero. Te vas. No. ¡Suscríbete! 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 ¡La taza del agua del café del Esteban! ¡La taza del agua, eh! ¡La taza del café del Esteban! ¡Quizón! Vamos a hacerlo y la camila me anda pidiendo comida con el importan lo ando poniendo tomando el plato de comida la camila no se lo quiero lavar porque es la mañana que nos fuimos dejamos comida y ahorita un pecho apegoceado y el queso del plato de comida le damos el piso de las galletas y el plato de comida y el plato de comida ya traigo sueño y la camila lo lavo con esta su propia stung y el regalo de la mañana que no tiene coquetas y no le conté ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!